Soy Brian Lucimante, restaurante Silvo Gomero en La Laguna, Tenerife. Y esta área haremos un lomo bacalao, que es decir que es un pescado que les gustan mucho a los canarios, sobre todo a la gente mayor, donde haremos un clásico de la cocina francesa que es la ver blanco. En este caso combinado con cuatro ingredientes muy muy canarios, el vino blanco, el camarón, el queso de flor y el mojo, y en este caso el mojo rojo. Para la ver blanco, salsa clásica de la cocina francesa y que hemos adaptado a nuestra cocina, necesitaríamos poner el vino blanco, la cebolla, el mojo rojo y los camarones a reducir. Una vez reducido ligaremos con mantequilla y queso de flor de Gran Canaria. Cocinamos todo durante unos minutos, dejaremos reducir y colaremos, siempre por un chino muy fino. Después cocinaremos el bacalao. Lo meteremos en una bolsa vacío con un poco de aceite y lo cocinaremos durante unos 5 o 6 minutos al baño maría a unos 70 grados. Para emplatar utilizaremos un plato hondo. Pondremos el bacalao, al cual saciaremos con el majadito de cilantro. Y todo ello acompañado de la salsa ver blanco. Es importante que este plato lleve una guarnición dulce. En este caso nosotros hemos elegido el puré de batata, batata de Lanzarote. Lanzarote.